Tu negocio se conecta con Entele Empresas. Entele Empresas te conecta con la tecnología, con la innovación, con la comunidad, con la asesoría, con el apoyo de expertos, con la transformación tecnológica. Y todo eso se conecta con tu confianza. Entele Empresas es el poder de una verdadera conexión. Entele Empresas